El mundo cambió. La economía global se rige por el paradigma de la revolución industrial 4.0 y negocios que incorporan inevitablemente la tecnología. La Universidad Blas Pascal acompaña esta realidad de la sociedad aumentada con una propuesta académica destinada a formar personas con una visión clara de las posibilidades y límites que debe tener la tecnología en el desarrollo de los negocios digitales. Una propuesta online con un título intermedio de técnicos en negocios digitales destinada a quienes quieren ser protagonistas, a quienes quieren formar parte de esta transformación del mercado en el escenario en el que se mueven los nuevos negocios digitales. Combinando conceptos relacionados con la nueva economía y con el aporte de tecnología buscamos lograr profesionales que puedan enfrentar desafíos. Desafíos como los proyectos de transformación digital o el diseño de nuevas propuestas de negocios digitales. Te invitamos a formar parte de esta propuesta que conozcas los detalles. Si sentís que el mundo necesita una transformación digital y querés ser parte de ella, esta invitación es para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!